Cuba Información El derecho a la salud pública es letra sagrada en la Constitución de Cuba, jamás un negocio. Pero el discurso de la Casa Blanca, repetido por un coro mediático, es que La Habana se lucra con los servicios de salud que ofrece a otros países. No hay ningún secreto de Estado. En un esquema legítimo de cooperación sur-sur, los países con recursos aportan fondos a Cuba, con los que sostiene su sistema de salud pública gratuita y universal, incluyendo salarios, infraestructura y compra de insumos, además de su cooperación en países más pobres. El personal médico cubano lo sabe y lo aprueba mediante un contrato individual. Pero Washington insiste, todo es un negocio del régimen. ¿No es extraño entonces que su Departamento del Tesoro o sus agencias de inteligencia no hayan podido presentar una sola prueba de las cuentas donde dirigentes o funcionarios de Cuba esconderían su negocio? Todo es una montaña de mentiras con mucho dinero que compra, por ejemplo, a unos poquitos escoperantes, cuyo guión tiene siempre el mismo autor, el senador Marco Rubio. Sin embargo, la inmensa mayoría de médicos escoperantes que, por diversas razones, emigraron de Cuba no son así. No viven de dañar a su país y donde trabajan siguen representando el humanismo médico en el que se formaron. Esta campaña para hundir la cooperación cubana es de resultados mediocres. Cierto que países satélites de Estados Unidos, Brasil, Bolivia y Ecuador rompieron con Cuba. Pero el reconocimiento mundial es creciente y Cuba tiene hoy más solicitudes que las que puede atender. Hay una iniciativa incluso que pide el premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas. ¿Lo habían leído?